La violencia y el crimen generan inseguridad en las calles y preocupan a los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Según el Latinobarómetro, el 65% de los ciudadanos reconoce tener poca o ninguna confianza en los cuerpos policiales. En el caso de Colombia y cuando se cumple justo ahora un mes de protestas, organismos internacionales denuncian un uso desproporcionado de la fuerza para contener el estallido social. Ya en 2019 los ciudadanos pedían a gritos reformas estructurales y buscar soluciones a la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Bienvenidos a la entrevista de la semana en DW. Nuestro invitado hoy es Adam Isaacson de la ONG Bola, una organización que promueve los derechos humanos y la justicia en la región. Es experto en seguridad y encargado de la supervisión de defensa de la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos. Señor Isaacson, bienvenido. Vamos a ver un mes de protestas, fuerte despliegue militar en Colombia y los ciudadanos siguen en las calles desafiando el virus y lo que consideran una represión policial. ¿Cuál es su balance? Bueno, mi balance es que hay mucha angustia en el pueblo colombiano después de 14 meses y medio de pandemia, de cuarentena, de medidas muy estrictas. Más que 7 millones de colombianos han caído en la pobreza. El detonante de todo esto, me imagino que van a ver estallidos sociales en muchos países latinoamericanos, pero el detonante en Colombia fue un proyecto de ley que iba a subir impuestos. El gobierno, después de unos pocos días de protestas, derogó ese proyecto de ley, pero la rabia sigue en las calles. Y cada vez que vemos más videos de abusos policías, creo que esos abusos alimentan más la protesta y inspiran a la gente a seguir marchando. Entonces, no queda claro dónde está el fin de esto en este momento. ¿Están respetando policía y fuerzas armadas, señor Isaacson, los derechos humanos? Bueno, en la mayoría de los casos, estamos hablando ahora de miles de eventos de protesta. La mayoría pasan pacíficamente, pero hay una minoría muy importante en donde vemos y hemos tenido testimonios muy fuertes de abusos policías. Las ONG que monitorean estos temas cuentan ya más que 60 personas muertas, más que 120 personas desaparecidas, casas de abuso social, de tortura, del mal uso de armas supuestamente no letales, incluso más que 30, casi 40 casos de daños oculares, debido a muchos, muchos, muchos videos espantosos, mostrando a policías que parecen fuera de control. A mitad de mayo, señor Isaacson, un total de 55 congresistas estadounidenses, todos ellos demócratas, enviaron una carta al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, pidiendo suspender toda la ayuda a la policía colombiana y bloquear la venta de equipo militar. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues esa carta es una carta muy fuerte, expresando muchas preocupaciones, pero representa solo un sector, la parte progresista del Partido Demócrata, quienes tienen, probablemente es la parte que tiene las posiciones más afines a la comunidad de derechos humanos. Pero hay otras partes que tienen voz de eso aquí en Washington. Hay los republicanos, quienes, como el senador Marco Rubio de Florida, comparten muchas de las posiciones del gobierno colombiano, hasta creer que hay cierta conspiración marxista detrás de esto. Lo más importante tal vez son los demócratas más moderados, no tan conservadores, pero de mediano del camino, quienes no se han pronunciado mucho sobre lo que pasa en Colombia. Escuchan a los grupos de derechos humanos, pero también escuchan al gobierno colombiano, el sector empresarial colombiano, y no han decidido decir mucho, a pesar de las muchas denuncias de abuso policía. Entre esos demócratas moderados, por supuesto, está el gobierno de Biden, quien no ha hecho eco a las críticas ni a las recomendaciones que aparecen en esa carta de los 55 congresistas. ¿Tienen ustedes algún tipo de influencia o de diálogo con el gobierno de Biden? Tenemos diálogo con ellos y seguimos molestándolos. A veces nos toca hacer una molestia. A veces nos tratan como una voz de varios, un grupo de interés de varios que nosotros vemos, por supuesto, como lamentable. Pero, bueno, sí, viendo la situación de su punto de vista, creo que varios de ellos están preocupados por que Colombia comparte una frontera muy larga con Venezuela, que es una fuente de inestabilidad. Que ellos, desde antes de los tiempos de Pablo Escobar, han cultivado una relación muy cercana con la Policía Nacional colombiana, que sigue recibiendo aproximadamente 150 millones de dólares de ayuda anual, principalmente para la guerra antidrogas, y no quieren interrumpir esa relación. Pero nuestra posición es que sí, ellos tienen que saber que uno puede criticar los excesos, especialmente los excesos muy graves, de un aliado sin amenazar la alianza. Insistimos que ellos deben decir de manera mucho más contundente que esas violaciones de las reglas básicas del uso de fuerza tienen que parar. Enseguida vamos a hablar un poco más de esa inestabilidad en toda la región. Pero quiero una última pregunta sobre Colombia y en materia de negociaciones. ¿Han visto ustedes un cambio de tono y el discurso del gobierno, un cambio del discurso del gobierno de Iván Duque frente a la protesta? ¿Por qué se ha tardado tanto en negociar con el Comité Nacional del Paro? Bueno, ya han habido varias reuniones desde hace ya casi dos semanas con el Comité Nacional del Paro, que realmente es un grupo principalmente de hombres blancos de los sindicatos nacionales principales. Bueno, son un grupo muy importante, pero no necesariamente representan todos los jóvenes, los indígenas, los afros, los campesinos, los LGBT y otros quienes están marchando en las calles. Entonces, si de alguna manera se logra un acuerdo con el Comité del Paro, no necesariamente significa que el Comité del Paro puede apagar la protesta tan fácilmente. Bueno, pero dicho todo eso, los mensajes del gobierno de Duque son muy mezclados en este momento. Teníamos en Washington esta semana una visita de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien vino con un tono muy conciliador, insistiendo que va a haber justicia para todos los abusos y que están muy interesados en los temas sociales que motivan a los manifestantes. Pero a la misma vez, el mismo presidente Duque grabó un video hace casi una semana diciendo que está bajo sitio de grupos radicales internacionales. Y eso es parte de la retórica de muchos miembros del partido de gobierno, algunos de ellos muy ideologizados. Y ellos ven como un complot cubano-venezolano que le roba agencia, le roba protagonismo de los mismos manifestantes en las calles, diciendo más que son engañados por mensajes de izquierda sin realmente validar el dolor que están sintiendo. Vamos a abrir un poco más la perspectiva, vamos a mirar un poco más en toda la región, porque esas denuncias de violencia policial no solo afectan a Colombia, sino también a otros países, Chile, México, Brasil, El Salvador. En este último, El Salvador, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional acaba de retirar la asistencia a la Policía Nacional por la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema, pero solo una parte de la ayuda que fluye en el país. Es cierto. Bueno, es un mensaje muy importante. Muy pocas veces en la historia de las relaciones de Estados Unidos con América Latina se ha visto a Estados Unidos retirar ayuda o decir cosas críticas sobre un líder quien se autoproclama como pro-Estados Unidos. Y Nayib Bukele en El Salvador, sí dice que apoya mucho, quiere mucho una relación cercana con Estados Unidos, pero Nayib Bukele a la misma vez está usando su propia popularidad para desmantelar varias de las protecciones necesarias institucionales para tener una democracia fuerte. Y es algo bastante inédito ver a un gobierno en Estados Unidos a criticar ese comportamiento. Dicho eso, claro, han suspendido la ayuda de USAID, que es como la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, que va a la policía. Pero la Agencia de Desarrollo no da mucha ayuda a la policía. El grueso de eso viene del programa antinarcóticos y de cuestiones legales del Departamento del Estado. Y no he visto ningún anuncio de ellos de que van a suspender su programa de ayuda a antipandillas, antinarcóticos y de reforma policiva. Hablando de esa reforma policial, Edem, y el control antidisturbios, ¿cree que es un reto pendiente en la región? ¿En qué países cree que se han realizado reformas policiales o de las Fuerzas Armadas satisfactorias? Bueno, en casi toda la región desde los años 90 se ha habido reformas involucrando sacar a los militares de la seguridad ciudadana, hasta se puede, y crear fuerzas de policía civiles más profesionales. Pero es una reforma a medias, en medio del camino, que después de la pandemia o después de varios años de incrementos de las tasas de homicidio, y ahora con varios estallidos sociales en muchos países, esas reformas se ven muy amenazadas. Y algo que realmente no ha hecho ningún país de la región, y en eso incluye Estados Unidos, no hemos desarrollado la capacidad de controlar disturbios de una manera que incorpora las lecciones aprendidas de cómo desescalar situaciones difíciles, como muchedumbres o motines. Hay maneras de no usar, de evitar usar la fuerza, o escalarla de manera muy gradual, que buscan tranquilizar y calmar la situación. Y eso no se ve haciendo. Lo que pasa es al revés, y lo vimos en Portland, en Los Ángeles, pero también en Bogotá en los últimos días, crear videos, crear testimonios de gente abusada o tratada de manera muy agresiva de la policía. ¿Qué hace eso? Inspira a la gente de salir a las calles el próximo día y prolonga y escala las protestas. Yo creo que si la respuesta de la policía colombiana y el entrenamiento que había recibido de Estados Unidos fuera más orientado a desescalar, ahora no estuviéramos viendo tantas protestas un mes después del inicio de las marchas. Mi última pregunta, y brevemente, por favor, vamos a ver lo que Estados Unidos dice y hace, ya lo comentó usted también, así como lo que calla y deja de hacer tiene mucho peso en Colombia y en otros países de la región. ¿Cómo puede Washington? ¿Cómo cree usted que puede Washington ayudar para encontrar soluciones a la crisis? Bueno, Washington puede hacer mucho porque es muy escuchado en Colombia. Claro que los oficiales se ven en una cuerda floja. No quieren destruir la relación que han cultivado, pero a la misma vez saben que con unas palabras de un oficial alto, con tal vez una foto tomada con algunas de las víctimas, pueden hacer mucho para cambiar el comportamiento del gobierno colombiano. Y deben tomar esto muy en cuenta y deben atreverse a decir más claramente que el comportamiento de la policía en el último mes realmente está llegando a ser un peligro a los intereses de Estados Unidos. Adam Isaacson, experto en seguridad de bola. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a Washington. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.